Usuarios del sistema de transporte urbano en Lima se verían afectados por la suspensión total del corredor morado. El gerente de la Junta de Operadores de dicho servicio, Gerardo Hermosa, informó que desde el próximo lunes, es decir, desde el 1 de mayo, que es feriado, ya no operaría esta ruta. ¿Por qué? Esta decisión, al parecer, respondería a un presunto incumplimiento del contrato suscrito con ATU. Además, resaltó que la Autoridad de Transporte Urbano no cumple con fiscalizar las rutas, implementar los paraderos, retirar la competencia desleal, que son las combis y coasters, sobre todo las piratas e informales, y mejorar las vías, además de retirar todo lo que significa transporte informal, como por ejemplo los colectivos. Entonces, frente a esto, el negocio parece que no llega a su punto de equilibrio.